Hola, amigos, ¿Cómo están? Hola, amigos, ¿Cómo están? Gracias, mi querida Gaby Sem. Por otro lado, ya saben a lo que les platicamos hace ratito, vamos a poner ahí el número de cuenta para el reto de las 12 horas. Quien guste apoyarnos, ya saben, estamos a la orden. Gracias y de todo corazón. Mi querida Gaby, si puedes poner ahí los datos, porfas, y la banda, pues si nos puede apoyar. Gracias, Isabel Vargas, Yadira, Josefina, Candy Morales, José Alberto, saludos, mi hermano, ¿Cómo estás? Y pues vamos a distribuir el contenido. Vamos a distribuirlo. Échanos la mano. Lluvia de reacciones, por favor. Ya saben que ustedes nunca me dejan morir solos. Yo lo sé, yo lo sé, lo sé. Por eso siempre se los pido. Jonathan Vásquez, gracias. Gracias, Gaby. Andrea Silvain, buenas noches. Ese Mayito presente, gracias, mi Mayín. María de la Torre, gracias. María de la Torre, gracias. Molina Cheney, Claudia Ramos, ¿Cómo estás? Buenas noches. María, Mayra, saludos, saluditos. Mayra, desde Buenos Aires, bienvenida. Rolf Rojas, gracias, buenas noches. Oscar Mesa, gracias. Estoy dándome una pausa en lo que me ayudan a distribuir. Vamos a saludar a la familia. Oscar Mesa, gracias por estar aquí. Hola, ¿Ahora sí está oso? Así es, efectivamente, por aquí la ando. Anda, el buen oso Pepe, ahora sí, acompañándonos. Y Angel Temeraria, gracias. Pelón González, gracias por estar aquí. Eso, eso es lo que me gusta, que ya están distribuyendo, que ya les está llegando la notificación a alguna banda. Leonor Morales, gracias. Joel, gracias. Es de Minatitlán. Michayito Franco, nuestra administradora principal de Cabón Paranormal. Zamorano Pérez, gracias, gracias. Saludos, Sandri Terrera, gracias. Ahí está la cuenta, ahí está la cuenta. Quien guste apoyarnos, ya está fijada. Roger Payne, Angie Salas, Alberto Urbi. Gracias, gracias, gracias a todos los que están compartiendo, distribuyendo el contenido, como les guste decir. Y eso es lo interesante de esto. Vamos a hacer un pequeño recorrido aquí, rápidamente, para ver qué se suscita en este lugar, ¿no? Leticia Pérez, porque ahorita le dimos una vuelta y vimos como que arrastraron algo, pero vemos cosas que hay quemadas por todos lados. Número dos, este, pues sí se movieron energías. No hay nadie, no es lo bueno. Y bueno, vamos a darle la vuelta. Jorge David, gracias. Abel González, gracias. Gracias. Los que quieran colaborar, ahí está un número de cuenta para el reto de las doce horas, banda. Reto de las doce horas. Gracias a todos los que están colaborando con ese dato muy interesante. Les va a gustar. Ahora sí, para que vean y digan que Caguamo está pidiendo dinero. Sí, estamos pidiendo su colaboración para un proyecto que tenemos en mente. Juan Alberto, gracias. María Araceli, Gregorio, saluditos. María Bella, gracias. ¿Quién guste donar? Cavi, ¿me puedes hacer el favor de poner la misma cuenta en el del oso y en el de nena? También igual, porfa, si eres tan amable. Y bueno, banda, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Cuántas compartidas llevamos? Si me hacen favor de decirme. Saludos, Cavi. Gracias. Gracias, Chasmín. Bienvenida. Gracias, Chasmín. Gracias a toda la familia. Vanessa, gracias. Gracias, Vanessa. A toda la administración del grupo de WhatsApp y toda la banda de La Marea Roja. Hoy venimos de Rojo nuevamente, activándonos como siempre. Y pues bueno, estamos casi aquí a la entrada de este lugar. Por eso ando volteando de aquel lado. Pues porque puede pasar gente, ¿no? En el grupo de La Marea Roja, el número de cuenta. Ah, también vamos a poner el número de cuenta en La Marea Roja. Claro que sí. Ramón Martínez, gracias. Gemina, gracias. Cuídense mucho. Ok. ¿Podemos romperla hoy con unos 500, 600? Vamos a ver. Yo sé que ustedes pueden con esa lluvia de corazones que nos van a brindar. Gracias a todos. Pues vamos, vamos a encontrarnos con los demás. Vamos. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, mi espanto! Ahí voy. Estaban por cabrón. Ahí viene el cabrón. Ahí voy, ahí voy. Yo también vine a saludar. Estamos distribuyendo. Creo que ya mandaron estrellitas. Muchas gracias, Pedro. Saluditos familia, ayúdenos a distribuir, por favor. Quien guste, apoyarme con sus estrellitas, ya que no me pueden mandar acá a mi papá. Pueden donar ahí a estrellitas a Nena Paranormal y pueden poner ahí SOMPRA Caguama. Así es. Germán de San Gacho. José Antonio. Así que ayúdenos a distribuir y hay que activar esa fiesta de estrellitas. Las estrellitas que sean para mi papá y pónganle para Caguama. Dice, no se ve el número de cuenta. Lo vamos a poner también en La Marea Roja. Ahí está fijado. Mi querida Vanessa Ramón Martínez. Gracias, Esther. Gracias, Angie Sala. Si no, este. Aquí Hernández Hernández, ya te mandó estrellitas. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias. Esta Nina. Saludos familia, saludos aquí. Gracias por todo tu apoyo y por esas estrellitas. A Nena Paranormal y a Oso. Así que ayudan a distribuir ustedes también. Recuerden comentar. Y cuando termine el live. Gracias, gracias. O pueden salirse. Lauro, Vicky. A darle me gusta también al directo. Recuerden que las reacciones no es lo mismo que dejar su like. Así es. Así es. Yo creo que vamos a darle, pero pues sin esta que me ayuden a activar la pista de estrellitas. Gracias, José Antonio. Gracias, hermano Antonio Vargas, Esther. Saludos a todos. Vamos con el buen oso. Ahí está, Nina. Yo también. Por eso lo alcancé así como que a mover. Porque les voy a decir ahorita que entramos a hacer el scouting, si no había alguien, hay muchas cosas que ustedes van a percibir. Por ejemplo, una de ellas es que hay mucho, como si hubieran hecho algunos rituales allá. Aquí están los. Así, familia, tenemos que llegar a cien ahorita, a cien ahorita. ¿Sí se puede? Sí. Claro que se puede. ¿Por qué no? Vamos. Te encarga de la paz, amiga, amiga. Muchas gracias. Manolito, saluditos, hermano, cuñado, ¿cómo andas? ¿Dónde está el buen oso? ¿Escuchaste? Sí. Se dio como un lamentillo leve. Ajá. Pero banda, tienen audífonos, échenos la mano. En lo que viene, ¿ahí viene el oso? ¿Dónde está? Queremos presentar al oso. ¿Cómo? Ah, está de este lado. Ah, ok. Bueno, ahí va el buen oso ahorita, lo presentamos. Vamos a darle de este lado mientras. Gracias, compita, Adriana, gracias. No, Anita. Gracias. Hola. Acuérdense que vamos a preparar en la caja el Spirit Box con el amplificador. Buenas noches, vecina. Vecino Pepe, gracias. Lisbeth, Paquita, la mejor. Gracias, Capi, Loreto, Ríos. Un saludo a los vecinos que están aquí enfrente, a los pequeños que nos vinieron a saludar, unos pequeñuelos. Les mandamos un saludo. Querían entrar con nosotros, no tienen miedo. Y bueno, les mandamos un saludote a todos ellos que están aquí enfrente de sus casas. Tom Han, qué milagro, hermano. Gracias, hermano. Yasmín, gracias. Es un saludo a todos ellos que están aquí enfrente de sus casas. Gracias, compita. Sí, fantasmita, gracias, Gemina. Gracias. Podemos romperla para los 500 ojos, cuando así se puede. Se ve tranquilo, eh, la neta. Está tranquilo. Si se fijan, es la misma locación de hace tiempo, desde cuando vino Alberto del Arco. Nosotros venimos antes que él. Y, pues, está cambiando el panorama, eh. ¿Qué crees que no lo percibí? No sé si la banda lo haya percibido. Ay, caray. Ah, caray. Ajá. Entrando aquí, sonó aquí como una canica aquí. No, y dice, nena, que también atrás de ella, hermano. Ajá. Sonó, aquí entrando, sonó como una canica. Adriana Flores, bienvenido. Dice Javi que se escuchó como niño. Voy a tratar de hacer un poquito de silencio, va. Fernando Botílez, gracias. 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 Alfa, sí, alasado. Uy. Uy, caray. Oh, caray. ¿Eh? Se oyó algo extraño aquí. Se oyó algo extraño aquí adentro. Algo extraño, eh. Hola. Noemí Sánchez, al rato los explico, pero si gustas ver el video anterior, ahí explico para qué es el proyecto y por qué son lo que ocupamos donaciones. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, gracias, René, de tu hogar. Gracias. Vamos, aquí oí dos cosas, eh. Me dijeron que escucharon un niño y se oyeron unas cosas. Ay, caray, huele feo. Huele feo. Huele feo. Huele feo. ¿Qué encontrar? Oh, fuck. Fuf. Ay, güey. Disculpen. Ay. Perdón. Sí, se fue a esta nena para allá, miren. Nena, hazte para acá. El olor está superándonos. Y eso que estamos en un entorno un poquito abierto. Voy a entrar aquí a los baños. Voy a entrar a los baños. Una disculpa, pero nos está superando el olor. Fetido. Gracias por esas reacciones. Tenemos que llegar a los 500 ojos. Échenos la mano, por favor. Hola. 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 Gracias Loreto Ríos Dice que hay un murmullo cerca de nosotros Dice que hay un murmullo cerca de nosotros Buenas noches a todos Digo ustedes traen audífonos y detectaron un lamento Yo no detecté nada, gracias por hacérnoslo saber Vamos allá Uf ¿Se te apagó la lámpara? Ahí voy para allá Gracias Abraham Ay wey Es lo que están diciendo Que siguen murmullos Pero yo no los detecto muy bien todavía Yo puse la lámpara ahí En la mesa Porque cuando tú venías para acá Mira Ven, ven Se ve alguien parado ahí atrás de esa cosa Mira ¿Ya viste? Fue ya, fue ya Está bien allá parado Fíjate que se ve la silueta De algo Pero Si te das cuenta Ay wey Se movió Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver ¿De aquel lado? ¿De aquel lado? A ver, a ver No, no, no Por eso no eres el olor ¿Cómo parece el olor? ¿Cómo? Ay wey Siguiendo, siguiendo Ay, otra vez Ay, otra vez Ay, otra vez Gracias Hola, ¿y alguien aquí? ¿Quién se encuentra aquí con nosotros? ¿Vosotros? Sí, a mi mujer Daniela, vos eres bienvenida La tía es que se encuentra aquí, manifiéstate Déjame verte ¿Necesitas ayuda? Dame una señal para saber que estás aquí Dame esa señal para saber ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿O aquí? ¿O aquí? Ahí estábamos Aquí estábamos A ver, por abajo Por abajo Vete preparando Spirit Box, amor Qué feo Ay, vi a alguien aquí Sí, y vi a alguien aquí Espérame Déjame averiguar Efectivamente, ¿alguien aquí se queda? Se oyó un golpazo, la neta Sí, escuchaste Sí, se oyó Como un lamento Ahora sí ¿Necesitas ayuda? Ay, lo agarraste Título nuevo Cuando lo agarraste Se oyó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí se metió? ¿Dónde está? ¿No viste apartar a nadie? Aquí pasó, mamá Sí, está aquí ¿Hola? Espérenme, déjenme registrar esos cuartos No vaya a ver que se nos haya metido alguien Aguanten Sí, Capricino Se oyó ¿Quién está aquí? Hola, María Mellica Gracias Yo, al parecer Yo lo siento un poco más tranquilo que la otra vez Déjame decirte Se escuchan como muchos caminos Sí O sea, ¿dónde está? Miren lo que les decía Que aquí hicieron como algo Mira, aquí hay juguetes De este lado ¿Estabas en la parte de arriba, hermano? Sí, hermano Pero sí Sí, dale Hay alguien más Pero además está más tranquilo que la otra vez Sí, correcto Sí, ahí está el buen oso Pepe Por los que preguntaban por él Saludos familia Muy buenas noches Gracias por estarnos acompañando Gracias a todas Sí, se han estado quejando Muchos murmullos Ahí están comentando la banda Entonces, atentos con sus audífonos Apoyen con sus reacciones Sus compartidas Hola Y recuerden también que se está cocinando un proyecto De el reto de las 12 horas Capé Entonces, atentos con información Que vamos a estar manejando Semana con semana En todas las páginas De la familia Capé Saludos hermanos Saludos a toda la familia Gracias También saludos a toda la banda De el buen oso Pepe Saluditos Y vamos a darle señores A ver qué encontramos Hasta ahorita Está más tranquilo Que la vez pasada Pero todo puede cambiar Durante la noche Acuérdense Durante la noche Sí Gracias hermano Vamos a seguirle ¿Ya estás lista con el Spirit Box? Hola familia Buenas noches Bienvenidos Con nosotros Gracias Qué bárbaros Banda Ah De aquí De aquí De aquí De aquí fue Chécate aquí Le choco aquí Caramba Se oyó de aquí El lamento Sí 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 ¿Qué crees que me empezó A dar calor aquí? Se escuchó Pero clarito Sí A ver Banda Una pregunta Una pregunta Necesitan que les haga show Para que compartan O que Que vean este Ya vieron que sí lo puedo hacer Y hasta con el payaso Estamos haciendo las siguientes Escucharon La investigación Y no se ve el apoyo total ¿Eh? Ustedes deciden Qué ocupan Ver Va Nos están besando Y es que son Estos queridos Sí Ya los escuché amor Nada más que les estoy diciendo A ver Banda No veo el apoyo ¿Qué quieren que les haga Un show Como lo que hicimos? Va Pero la neta Aquí Ahorita estamos haciendo La investigación Normal Y aparentemente Está un poco tranquila Pero Ustedes tranquilos Sigamos con esto Mira 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 Al fondo Al fondo Al fondo Mira Ahí está Ahí está Ahí anda Ahí 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 Ya se movió Ya se movió Ya se movió Ya se movió Espérame Hola ¿Hay sobras? Sí, sí hay Sí Es que sí se ve Que pasa Alguien Sí Acá Esta no fue Su lámpara Espérense La parieron De este lado ¿Quién la parió? Hola ¿Quién la parió? Hola Es que se ve Una lámpara Como Este Como Como naranjita La vi Aquí Ah, caray Exactamente Ya Ay, güey Sí se ve Algo Ahí he parado ¿Qué es eso? Sí Esta isla Mía Se ve Algo Sí Se ve Algo Parado Allá En el baño Hermano Sí Alguien parado Espero que sea Un grafiti O quién es eso Que está ahí O quién es ese Que está ahí Este Puedes ir así Así Sin moverla Puedes corroborar Hermano Mira Desde esta toma No sé Qué sea Si el grafiti O alguien parado Sí Sí Ya es que No me quiero mover No quiero cambiar La toma Pero se ve Algo ahí Ahí está Si es Ay, güey Espero sea el grafiti Porque desde esta perspectiva Se ve alguien Desde esta perspectiva Se ve alguien No sé si sea un grafiti O miren ustedes Lo que están viendo Mira Es un grafiti Ah, qué bueno Perfecto No juegues Ves, parecía que estuviera Alguien ahí Con una Es que Corrió algo Corrió algo acá Aguas 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 Porque aquí estamos nosotros Miren Vamos a ponerlo ahí Precisamente ahí Ahí en la cocina No en el speedbox Entonces es un grafiti Ah, ok Ah, ok Sí, sí, parecía Subí este Allá arriba Allá arriba Y se rieron Allá arriba Ok Yo así Una risa Muy 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 Sí, dicen que veo un niño Vamos a poner El speedbox Necesitamos Invocar algo Porque Oh Qué pacho Qué pacho Qué pacho Por aquí Hola Hola Hola, hola, hola La entidad que se encuentra aquí Manifiestate Ya te escuchamos Déjanos verte Otra vez la luz Otra vez la luz Sí se vio una luz Es que sí Como si te hubieran hecho así Ya Ya Ah, ok Luz de un carro Perfecto Perfecto Gracias, gracias Es que yo la vi así Como si nos hubieran hecho así Dice Chayito Sí Se asomó algo Nos puedes Este Si alguien ve Echarnos una capturita Me dices dónde Yo creo que sería un buen lugar Aquí, hermano ¿Aquí? Sí ¿Aquí, aquí o adentro? O sea, arriba O aquí arribita Arriba, ¿no? Arriba Aquí arribita Sí Soy yo Sí, soy yo Sí, soy yo Oh Un gruñido, ¿no? De acá salió De acá salió Sí Soy yo un gruñido Ok Dame la señal Para saber Que estás aquí 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 Hijo, aquí Recuerden que todo lo que se ve allá al fondo Oye, ese Ese grafiti también se ve como alguien ahí, hombre Es un grafiti, ¿eh? ¿No trajiste el ampi? No, ahora sí Va a estar difícil Sí Lo escuché Va a estar un poquito difícil, hombre Lo vi Lo vi Oye Esa de ahí, tío Sí ¿Quién sale? Se le sube ¿Quién eres? No ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Soy yo algo ¿Te soy honesto? ¿Te soy honesto? Va a ser más Como que ya me acostumbré a la bocina Y no entiendo ahora sí Es más claro con el amplificador Y no sé si la banda Mejor haz una grabación Una grabación porque no se entiende No Voy a cerrar el portal Es lo importante Todo lo que esté aquí Se queda aquí Nada se va con nosotros Allá atrás Ahí, ahí Tres Tres Uno Ay caray Se escuchó Se escuchó lo que hace rato decían Miren Frené el Spirit Box Por una situación Que nosotros ya nos acostumbramos Al amplificador Y realmente Ni ustedes Ni nosotros Ahí lo están poniendo Casi no se entiende Entonces No, no, no Es que no trajo el amplificador Hermano Mejor le digo Que haga una grabación Y la reproduce mejor Porque Si se escuchan voces Pero Pues ya nos acostumbramos A la claridad A la claridad Y la vamos mejor a hacer Grabación Ok Ya saben que siempre Ocurren Ciertas cosas Yo estoy grabando así Atrás de mí Así va No hagan ruido Ya saben Ok Una Dos Tres ¿Quién se encuentra aquí Con nosotros? Manifiestate Queremos verte ¿Qué necesitas? Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Se vio una sombra, se alcanzó a percibir Sí, saludos ahí al Cuocoa, saludos Yo estuve grabando en mis espaldas En lo que la cámara y yo su Pepe Todos estábamos de espaldas Es la nueva modalidad que estamos agarrando En lo que están grabaciones Porque luego nunca se sabe que está detrás de nosotros Ahorita estamos enfocados hacia Karina Vamos a reproducir Se dieron pasos, sí Abraham, sí, yo también los escuché Sí, también se dieron pasos Hermano, van a hacer la reproducción Si gustas venir Es que las luces de los coches sí me piñaron Pensé que otra luz venía por aquí Pero bueno, vamos a ver Prepárense ¿Quién se encuentra aquí con nosotros? Aquí dijo algo Está hasta el... ¡Tengan amigos a nosotros! ¡Sí! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Morí Sí, yo también entendí ¿Ves por qué es importante Esa bocina Manifiestate Queremos fuerte ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Regresale ese pedazo Se oyó interesante ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Toma ¿Qué necesitas? Sí, tiene un balacón ¿Qué ha sido? Fue la grabación Fue la grabación Fue la grabación ¿Necesitas ayuda? Oh, oh, regresale, regresale, regresale Se ha captado ¿Necesitas ayuda? ¿Qué pasa? ¿Me agarraron? ¿Qué pasó? Pasos Los pasos A ver, regresale Sí, sí, escucha los pasos Claro Oh, como si corrieran, eh Como si corrieran Señores, pues Vamos a regañar a Karina Todos juntos Que no trajo el amplificador Y ahora sí se me olvidó el amplificador Como ahora nos venimos con nosotros Se quedó en el carro Nos lo sacamos Disculpen, y ahora sí Perdón, perdón Pero ahí tenemos esa Ya sabemos que ya no debe de faltar No El amplificador es definitivamente familia Porque sí, con el amplificador Se escucha mucho mejor Claro Claro que sí Yo voy a seguir grabando ahora Déjenme volver a limpiar esto Voy a seguir grabando así Ay, caramba Voy a seguir grabando así En mis espaldas, ya saben Sí Sí, escuchando Yo voy a estar grabando ahora hacia atrás tantito Porque sí está emocionante Ahí está el oso Pepe, miren Vamos a ver ¿Qué viene detrás de mí? ¿Qué es lo que vamos dejando Atrás de nosotros? ¿Están de acuerdo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que yo tengo la cámara Este, hacia mí Y estoy grabando hacia mí Ay, güey Aquí vi a alguien ¿No estás grabando hacia acá? No, me estoy grabando yo también Acá Sentí aquí a alguien Aquí a alguien, señores Estoy grabando hacia Ahora sí que Tratando de averiguar Siempre que viene detrás de mí ahora Me voy a meter donde oímos el Lamento ¿Pero qué pasó con esas reacciones y compartidas? ¿Qué pedo? Fue por aquí Pero te digo que traigo la cámara hacia mí Estoy grabando en vivo hacia mí Quiero ver qué hay detrás de mí Es que les dije que me iba a meter donde escuché el lamento Voy a meterme Sí, voy a meterme aquí Aquí se va a encontrar el lamento Fue atrás de mí Sí, voy atrás de mí Sí lo escuché Cambio la cámara o seguimos así Cuando ustedes me dicen Ah, sí, gracias Ok Ok Demos que ya me cansé Voy a cambiar de mano Pero Pon cámara fija No traje Yo ahora regañenme También no traje el estabilizador Así es Alibaba Recomendamos audífonos Ok Ok Quiero ver Espérenme ¡Eu! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si escuchó Te hablaba ¿Qué crees a mi? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salió una piedra de ahí para acá ¿De aquí? Sí Oigan, yo salí robando De aquí, nena lo alcanzó a grabar Sí, porque íbamos saliendo de allá ¿Alguien de ustedes no estaba hasta allá? Era oso que estaba Pero ahorita, ahorita, ahorita No, 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 o sea, venía, le di toda la vuelta No, no, aquí, aquí Ah, no, 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 no Como si fueras a dar la vuelta para atrás No, yo estaba allá No, yo estaba en el otro cuarto hasta allá Porque de hecho yo me quedé así porque se escuchaban que venían así Sí, 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 se escuchaban los pasos Se escucharon pasos Y fue de repente cuando salió ¿La grabaron esta? Sí, salió así Para allá, no esa, esa Porque salió de aquí, de ahí adentro Hacia acá Pero no hay nada Caramba Yo pensé que había pasado algo raro Porque se oí tus gritos Por eso te grité Antes de llegar Te gritamos Para ver si no había nadie Este oso andaba por allá Y yo andaba de este lado Ahí está el buen oso, miren Nosotros nos encontramos Y los dos nos escuchamos Que gritaron Sí, yo me la encontré de frente a oso Y es que, ¿sabes qué? Que como se escucharon los pasos Ajá Volteamos Y enseguida se escuchó rodando Y así de verdad Que la grabó nena Cuando iba hacia allá Sí Sí, sí, Rosario Tengo capturas Sí, 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 se oían pasos De hecho, yo allá adentro En el cuarto está solo Pues no hay Ahora sí que está Muy alejado de esto O sea, yo lamento Y unos golpes allá Y están Están grabados Hay que tener cuidado Pero no hay nadie ahí, Manuel No, pues no Qué bueno que tienes esa evidencia Hay que checarla En qué minuto No puede No sirve, gracias Escucha uno Quejarse una mujer Sí Dice Trevi Shop Oso Hi Trevi Shop How are you doing Trevi Shop Estaba grabando así, hermano Estaba interesante Yo solo y yo ayer Se pone chido Porque no sabemos Qué está detrás de nosotros Déjenme terminar Los otros dos cuartos En lo que seguimos En esto, ¿no? Hoy ¿Oíste? Sí Te estoy diciendo Hola ¿Entonces les gusta esta cámara O la quito? Coméntenme Te escuchas ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Hoy Si soy yo algo extraño, ¿eh? Manifiéstate Gracias, Adriana Saludos Saludos Voy a seguir así Aquí estaba bueno, señores Otra vez Otra vez ¿Esto fue acá otra vez? ¿O dónde fue? Yo lo oí de aquí otra vez Te digo que aquí me agarró a mí hace rato ¿Por qué? ¿Se oyó de aquí el lado? No manches Yo lo escuché aquí ¿Por qué? ¿Dónde lo escuchaste? Ah, caray Uy, se oyó una voz de una niña Se oyó una voz ¿Sí la escucharon? Sí ¿Sí la escucharon? Sí se oyó, ¿eh? Pero yo lo escuché acá En los baños ¿Quién eres? Oye, ¿ya regresaron? Sí se escuchó un niño Mi querido Ali, babá Voy a entrar a estos dos cuartos Que están aquí A mis espaldas Dejamos la La toma así O la cambiamos Ustedes me dicen Porque trato de hacer una toma diferente esta vez Porque a veces uno no sabe Qué está atrás de nosotros, ¿no? Manifiestale Sigamos Como no me dice nada Voy a seguir así Este era un orfanato ¿Otra vez? Pero fue acá adentro Te digo Ay, cabrón Qué huele feo Yo lo escuché otra vez, ¿eh? Ay, se me revolvió Bien gacho el estómago aquí, ¿eh? Ok, Charis Así nada más la pura luz del celular Ay No manches Aquí me tocaron adentro ¿Qué? Aquí me tocaron la pared adentro Aquí adentro ¿Qué? Me tocaron la pared No manches Sí, aquí me tocaron la pared Así como Ay, güey Así como No, fue como con algo Me tocaron aquí adentro la pared, hermano Aquí adentro Hola Y van llegando Te pegaron en la pared Pegaron en la pared Algo así Como tengo la cámara así Tocaron aquí adentro Y huele más feo aquí ¿Quién está aquí? Préstame una de colores ¿No traes? No, ok Así es la pura luz del ser Ok Ok Pero aquí Tú seguiste el audio De aquel lado Del lamento Y yo aquí O sea Y dice nena A mí me confunde Ahora sí No sé si fueron Están aquí Lo percibieron aquí adentro Fue de ahí Fue de aquí Y ahí es un muro Totalmente Déjame Déjame meterme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Aguas Sí, sí, sí Yo estoy yo solo Echar la amparaza Porque no veo Y miren Voy a cambiar tantito La toma Es un pasillo Que no hay Más que esas dos ventanas No hay nada De aquí salió El pequeño lamento ¿Sí? Como si proveniera De aquí abajo Ay, no mames Otra vez No mames Me dejaron Solo otra vez Aquí está Perro Banda No hemos llegado Ni a los 300 Échenlos Pedí 500 Híjole No anduviera Haciendo Un video De recreación Porque Qué bárbaros ¿Quién está aquí? No comparte No comparte Vamos a cambiar Y se llegó La perspectiva No mames No mames Sí Por eso me salí Porque dije No mames Lo sentí aquí Otra vez En ese pasillo Güey Ahí No mames Me di hasta Dije No mames Me vieron la expresión Me vieron la expresión Porque estoy grabando Así Vi una luz Ahí otra vez ¿Quién se encuentra aquí? Vieron mi expresión La banda Vio mi expresión Porque salió de aquí Salió de aquí Otra vez Y aquí Cuando ustedes salieron Me volvieron a tocar Y me salí Del pasillito ese A ver Te invito A que pases al pasillo Y luego tú nena Ven allá Ok Vean eh Ahí va el oso Lo vamos a dejar Que pase solo Porque ustedes Ya saben que ya Ya entré Ah sí Que no tiene salida ¿Qué obo? ¿Qué obole? La paz ¿Qué obole? Te dije Te dije hermano No manches Pasitos 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 Te dije hermano Y nos volvieron a tocar aquí Aquí Gracias Capi Se oyó algo acá Se oyó algo acá Estamos todos encerrados En un lugar Y ¿Qué pasó hermano? Te dije que aquí Aquí está bueno Aquí está bueno Aquí está bueno Y eso que ya no tiene salida Hermano Se escuchó horrible Está cerrado Está cerrado O sea no hay Una salida alterna Voy a cambiar la cámara Apagamos la Bueno Vamos a apagarla Lo voy a quedar con la del celular A ver ¿Cómo se ve con esta? A ver A apagarla Ahí está Nada más con esta Niña Pequeña 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 ¿Qué te hicieron? No llores corazón Te podemos ayudar No se están moviendo ustedes chicas Está muy suave Muy suave Pequeña No se separen Pequeña No se separen Ay no mames No mames No 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 Karen Espérate ¿Quién está aquí? No güey No Venga vengan tantito Vengan tantito Agárrame el celular Agárrame el celular No mames No mames Pensé que hay Se me quedan metido Karen No yo vi ¿Qué hago? Se había asomado Ten cuidado La vi güey La vi Estoy con la cámara Se vi Están ellas En frente de mí Y algo así pasó Como lo Como el clásico El sabanado Así era Y dije Ve Pero pasó por aquí Lo vi Y por eso Luego prendí la luz Yo tengo la vista Y lo vi Lo vi Lo vi Aquí Por eso le digo Vengan para acá Te cambió hasta la cara Sí Es que lo vi Lo vi aquí El problema es que teníamos Mi cara acá Acá adentro está Acá está La niña Pero aquí Clarito Se vio Ustedes no tenían luz Que les destellera Más que la luz Estaba destellando Hacia mí Cómo puedo ver ¿Cómo puedo ver una sombra Que pase acá? No joder Es más Me espantó más El verte Cómo te pusiste Hasta ahorita que regresaste Como bien dijo Carice Te cambió la expresión Hasta yo pensé Que alguien estaba Ya aquí Ahí parado Con los otros Yo también pensé Que había entrado gente Pensé que había entrado gente Y es que yo vi que algo Se había asomado Sigue llorando Sí Allá adentro Te lo juro que Se vio la sombra Sobre lo Lo oscuro Lo oscuro ¿Escuchaste? Sí Estaba muy tranquila La locación Todo fue de que Está por aquí Aquí se Fueron desactivamos Sí No te dicen Que vaya a hacerlo Con cámara nocturna Pero no tenemos Cámaras nocturnas Dicen Es un niño Con llanto ¿Quién anda ahí? Es que se escuchó Que alguien había entrado ¿A qué se hace? Se escuchó Como si hubiera Adentro Adentro ¿Algo? Algo mal Otra vez adentro Sí Hola ¿Escucharon la risa? Se oye una risa Por allá Eh Me cree que Esa sigue llorando Esa chica O sea chiquita Me dio hasta No sé qué hermano Pero neta Lo que yo vi aquí En su total oscuridad Estaba más oscuro Eso porque se notó Así de fácil No teníamos ni nada Exactamente No estábamos así Y hagan de cuenta Que estamos haciendo esto Sin luz Sin luz Y se nota Se nota O sea ¿La oíste? ¿La oíste? Oso No te muevas No te muevas Pero yo vi Que alguien Te tocó ahí Y se te está moviendo La La esta O sea El cíper Ya te moviste Pero Yo te estaba grabando Y vi Cómo Cómo se levantó Ojalá Ya haya quedado Captado Vi cómo se levantó Así Así un poquito Y dice así Y yo te estoy grabando De frente Hermano ¿Oíste? 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 ¿Lo oíste, nena? Sí, sí, sí Y se oyó ahí adentro Pasos ¿Qué pasó, hermano? ¿Entró alguien? Hola Chicas, atrás de nosotros Sí, sí, sí ¿Entró alguien? Sí, sí, sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí ¿Sí? ¿Quién anda ahí? Vamos Vamos a irnos saliendo Si quieren Sí Hola ¿Qué nos sentitan? Buenas noches Echen ojo atrás Echen ojo atrás Echen ojo atrás Sí, hay una luz Sí Hola, buenas noches Hola, hola Buenas noches Estamos haciendo un video Hola, buenas noches Ya bajé la cámara Y ya bajé Ay, nos espantaron Buenas noches Buenas noches Buenas noches Familia, buenas noches No Ya saben que por seguro Te dije, vi una luz Sí Es la actualidad Así es, familia Que estaba pasando Este Pero falsa alarma Dijo Wow De hecho Ay, era mi lámpara Pero sí, dije Ya la apagué Y yo Yo pensé que era la tuya Dije, no, pues eso la va a apagar Pero era la mía Familia De verdad que ahorita Nos espantaron De por sí Sí estaban cosas Sí Se escucharon cosas medio Sí, sí, sí Feas Ustedes, bueno, fueron testigos todos Estábamos escuchando pues los lamentos El llorar Los pasos Cómo corrían Pero que eran como piecitos O sea, como Sí, yo también como chiquitos Chiquitos, exactamente Sí, porque no se escuchaban como tan marcados Cuando nosotros Este, como nosotros, ¿no? Que se escucha cuando corremos Exactamente El paso Más duro Ajá Exactamente Más pesado Entonces Se escuchaban como pasitos Como, sí, de pequeño O pequeños No sabemos Este, si solamente era uno O eran varios Así es, familia Entonces, este Sí, ahorita nos metieron un susto Sí La verdad es que Nos llevamos buena evidencia Eh Ay ¿Escuchaste? Ahorita se están revisando También por seguridad Exactamente Pero, pues, aquí andamos, familia Vamos a voltearnos para acá Para, este Para acompañarlos Voltear las cámaras Y aquí nos encontramos Hola, hola Ahorita también está apachando la luz Acá estamos Acá estamos Saludos Muy buenas noches Gracias por estarnos acompañando, amigos De verdad Muchas, muchas gracias a todos Y cada uno de ustedes Así es, familia Muy buenas noches Pero nos llevamos buena evidencia Muy, muy buena Este Y pues seguimos Seguimos No sé si ya vayamos a cortar O no Pero aquí andamos Aquí andamos Gracias Sigan reaccionando Sigan compartiendo Por favor Checa a Oso Por favor Se le vio una manita marcada A ver Vamos a checar a Oso ¿De dónde? A ver Oso No voltees tu cámara Uy, es que ¿Qué crees? Que sí traes bastante polvos Oso, eh De verdad Miren, les voy a panear a Oso No sé si eso es Porque sí se ven así como marcas Definitivo Vean Y Oso no venía así, familia No venía así Oso Si traes como varias marcas Traes Te voy a marcar, eh Aquí 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 Acá Y acá Ajá Así es como ven Alza el brazo Oso Dicen Alza el brazo Pues lo estamos paneando, familia Y Déjenme Es que no podemos panear así este lado Porque Están los de seguridad Entonces recuerden que no nos podemos grabar Pero este Se ve como si lo hubieran agarrado Sí, de hecho, sí es lo que le estoy diciendo Se le ve mucho polvo y así no venía Gracias, José Guadalupe Muchas gracias Más de donde se acercó Caguamo Paranormal Cerca de la cangurera ¿Dónde está tu cangurera? Así cuando me dijo No te muevas Pero se ve como si te hubieran agarrado Ajá Y estuvieran ahí como poniendo O sea, como si en cíper Espérame Que venían para acá Y lo paseara para acá Sí Voy a cambiar la cámara Pues no, no No nos cayeron No, no lo estamos grabando Pásenle, pásenle Pues afortunadamente son los buenos Siempre tenemos esa precaución de decir Ah, quién entró, quién entró Pero son los buenos Ya íbamos bien espantados No manches Es que me era nada más Se vio una sombra Y no lo que iba pasando Sí Y después empezaron a salir Las luces y todo Sí, ya cuando salieron las luces No, son como unos Siete elementos Que nos asustaron en corto Pero ya Este Miren Pero no sé Acá ven sin una lámpara Acá Que fue cuando les dije Pues es que Acá ven Oye Oye Pues están entrenados No manches ¿Cómo no van a entrar así? Pero es que no había nadie ahí O sea, no había No, pues claro Un saludo Un saludo a nuestra A nuestra heroica Guardia Nacional Un saludo a todos ellos Que están siempre a la orden Y protegiéndonos esta vez Un saludo a toda la Guardia Nacional Que nos cayó Y que les mandamos un saludote De parte de su amigo Cabo Paranormal Ya no nos anden asustando así Ay no Pero fíjense que fueron muy responsables Porque Se vio una niña Se vio una niña Se vio una niña Pero todo bien Todo bien señores De todas maneras Nosotros ya nos íbamos Y bueno Ay Manuel Creo que vi lo que viste ¿Viste la sombrita? Sí, la negra ¿Y qué crees que yo vi? Atrás de mí Un señor de sombrero Negro alto Ay estaba lleno No sé si lo vieron Un señor de sombrero Alto atrás de mí Te digo cómo está ahorita Neta ¿Qué? Venía como agachado Caminando En medio Bebe, bebe, bebe Quita la luz Quita la luz No, quita tú Ahí Ahí Venía Quita la luz Está de negro Sí está de negro Neta Que atrás de mí Estaba un Un canijo más alto ¿Ya viste en la? Sí Ahí está Otra vez se volvió a salir Señores Si tienen la captura De la sombra Que me salió con sombrero Hermano Me salió Aquí atrás Una sombra Con un sombrero Neta Neta Tía Marisáez Bienvenida ¿Cómo estás? Dice saludos A Kawamo Karis Nena y Oso Un besote Tía Marisáez Que fue su cumpleaños Amás Saluditos Felicidades Oye Bien la paz Se volvió ir Se volvió Tarde pero seguro Sí sabíamos Pero anduvimos Feliz cumpleaños Te mandamos un fuerte Fuerte abrazo Hoy se vio una sombra Atrás de ti Es que neta Neta que yo vi Una sombra maciza Sí un señor de sombrero Dice Araceli Neta que yo lo vi Pero no era un sombrero De charro Era un sombrero De esos cortitos Neta que se vio Hoy esperemos Que se haya captado Bueno esto fue todo Por hoy Y ya nos llevamos Varios sustos Todo estaba bien tranquilo Cuando empezó Y bueno Ahí se despide La nena paranormal Y nina paranormal La oye Bye Cuídense Recuerden Que sabiendo Si no han dejado Un like Y no escuché No mames No mames Ahí está el buen oso Pepe Muy buenas noches Nos vemos mañana Excelente noche Gracias Interrumpió un bebé Sí el bebé Sí lo escuché Pero tenía que terminar Recuerden que Ya terminaron la transmisión Dejen su like Porque no es lo mismo Que reaccionar Cuídense Gracias Descansen Buenas noches